Nuestro invitado de hoy, cuando volaba de Cisjordania a Santiago de Chile, no sabía si regresaba a su país o si abandonaba la tierra de sus abuelos. Aprendió en carne propia lo que significa la palabra lofer en un país en el que el Estado de Derecho funciona hasta que deja de funcionar, en un país en el que la ley es igual para todos hasta que deja de ser igual para todos. A vueltas con Daniel Hadwell. Daniel Hadwell, muchísimas gracias por atender a Canal Red. Gracias a ti, Pablo, por esta invitación y un abrazo a todas y todos quienes nos están viendo y a quienes hacen posible este programa desde la producción. Daniel, te quiero preguntar en primer lugar por tus orígenes. Tus abuelos emigraron a Chile, desde Palestina, desde Beit Yalá, el área de Belém, lo que hoy estaría en Cisjordania, en 1920. Te quiero preguntar por ellos. O sea, ¿cómo fue, digamos, una familia palestina que tiene que salir de allí, que termina en Chile, que llega a Recoleta? Háblame de tus abuelos. A ver, no tenemos toda la información como familia. Aquí no hubo nunca una cultura de ir sistematizando, pero lo que nos ha llegado a través de la transmisión verbal es de que en tiempos de la Primera Guerra Mundial, después de que el Imperio Turco cambiara esta regla de que tanto cristianos como judíos no podían combatir en el ejército musulmán, por tener, entre comillas, relación con las fuerzas occidentales que lo atacaban. Esto se eliminó y comenzaron a enrolar a los hijos primogénitos de las familias y, por lo tanto, desde las ciudades cristianas principalmente, hubo un éxodo bastante masivo hacia Occidente, en donde todas las familias palestinas mandaron a sus hijos primogénitos de tal manera que no fueran enrolados, para evitar el enrolamiento. La Primera Guerra Mundial, además, generó una tremenda crisis en todas las áreas de la vida, ¿no? Y, por lo tanto, de esa primera inmigración llegaron mis abuelos separados por algunos años durante la década del 20 y se encontraron en la zona central de Chile, no solo en Santiago. Hay un tema geográfico que determina, creo yo, es que Palestina y Santiago, Palestina y la región central de Chile, están al mismo nivel de latitud, norte y sur, y, por lo tanto, tienen las mismas estaciones, la misma fruta, los mismos animales, y eso hizo que mucha gente se fuera afincando, en particular mi familia se afincó en las ciudades de Calera y Cabildo, en los alrededores de La Ligua, y de ahí migraron a Santiago, una vez ya establecido, donde la comunidad palestina empezaba a concentrarse y, además, a organizarse. Solo por dar un ejemplo, el Club Deportivo Palestino, que es un emblema dentro de la lucha de liberación nacional a nivel mundial, nace en 1916. Ya tiene más de 100 años el Club Deportivo Palestino, porque la comunidad empezó a desarrollar acciones de beneficencia y se empezó a incorporar en temas culturales y deportivos de tal manera de ir integrándose paulatinamente. Naces un 28 de junio de 1967. Tu nacimiento coincide con un hecho trágico para los palestinos, que es la anexión de Jerusalén por parte de los ocupantes. Entonces, quería preguntarte cómo se vivía en patronato, en tu barrio, en Recoleta, el barrio palestino de Chile, digamos los acontecimientos que llegaban de Palestina. A ver, desde mucho antes del 67 incluso, hay que recordar que cuando se vota la participión de Palestina, en 1947, en la naciente Naciones Unidas, violando todos sus propios principios y lo que planteaba su carta de nacimiento sobre la autodeterminación de los pueblos, se hace una votación con muy pocos países y Chile es uno de los pocos países que se abstiene de aprobar la partición. ¿Y eso por qué? Porque ya habían organizaciones palestinas y árabes en Chile que presionaron al gobierno de la época de tal manera de que no diera ese paso que la comunidad internacional dio violando los derechos de los palestinos, violando el derecho a la autodeterminación. Y por lo tanto, tenemos antecedentes de que desde muy temprano, desde muy temprana presencia de la comunidad palestina en Chile ya estaban inmersos en la realidad política nacional, pero además muy ligados a los acontecimientos de Palestina. En particular, yo recuerdo todas mis reuniones familiares, ¿no? No había ninguna reunión familiar en donde no se hablara de los primos que estaban presos, de la tortura, de la demolición de casa, de todo esto que se fue instalando, sobre todo desde 1967 con la ocupación de los territorios que hasta ese año estaban bajo administración fiduciaria de Jordania y de Egipto, ¿no? Estamos hablando de Gaza y de Cisjordania. Por lo tanto, era una narrativa que me fue creando conciencia acerca no solo del problema palestino, sino que además de quienes estaban detrás del problema palestino. Esto es muy importante porque a los seis años de vida se produce el golpe de Estado en Chile y yo empiezo a escuchar en Chile cosas muy similares a las que pasaban en Palestina y extrañamente los que estaban detrás, no en la primera línea, siempre eran los mismos, ¿no? Era el imperialismo norteamericano, era el capitalismo internacional y eso me fue forjando una identidad que yo creo que no tenía alternativa y por lo tanto me terminé convirtiendo en un hombre, un niño, un joven de izquierda muy tempranamente. He leído que decías algo que me ha parecido muy relevante. Decías, yo no sería quien soy si no fuera por mi madre, una mujer que tuvo que sacaros adelante sola, trabajando desde muy joven, que tuvo que padecer la discriminación, ¿en qué medida tu personalidad, tu manera de ser, tu manera de afrontar la política también tiene que ver con tu madre? Yo creo que, a ver, uno me puede asignar proporcionalmente responsabilidades, pero yo todo lo que soy se lo debo a mi madre en primer término por la formación inicial, por haberme inoculado, la resiliencia, la alegría de vivir, las ganas de ayudar, pero también esta cosa de ser lo mejor posible. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando ella se separó, que fue, creo que una de las primeras separaciones en la comunidad palestina de la época, fue muy maltratada y fue muy discriminada por haberse separado. Las mujeres de la época y hasta el día de hoy, muchas mujeres en todo el mundo, están muy acostumbradas a tolerar el maltrato, a tolerar la violencia intrafamiliar, a dejarse engañar, a dejarse de una u otra manera intimidar y sobre todo en la cultura proveniente del mundo árabe esto era incluso más. ¿Y en eso en qué se traducía? En que a pesar de que uno fuera el responsable formal, siempre la culpable de la separación era la mujer. Esto a mí me provocó un rechazo muy temprano hacia todo el machismo que traía mi cultura ancestral, hacia todo lo que era el patriarcado que era una forma absolutamente validada dentro de la comunidad. Entonces todos criticaban a mi madre y una de las cosas que le decían era que ella jamás iba a poder criar sola a dos hijos pequeños sin su padre y que por lo tanto tenía que intentar volver y tenía que intentar reincidir en una relación que ya estaba fracasada por responsabilidad de mi padre que había encontrado otra familia otra mujer y mi madre para responder a aquello nos enseñó siempre a que teníamos que estar impecables a que teníamos que dar lo mejor de nosotros a que teníamos que esforzarnos por ser los mejores donde estuviéramos de tal manera de entre comillas siempre lo decía así cerrarle la boca a la comunidad y a los que pensaban que ella no iba a ser capaz y terminó siendo mucho más capaz que muchas otras familias eran supuestamente bien constituidas y educó a tres hijos incluyendo una hermana de una segunda relación muy posterior 17 años después y por lo tanto esa es mi primera base y la segunda base los dos partidos donde milite en toda mi vida desde los 12 años en el Frente Popular para la liberación de Palestina de George Kavach un partido marxista-leninista el único en la época de esa corriente en el mundo árabe donde militaban fundamentalmente los cristianos que dentro del mundo árabe y dentro del mundo palestino eran los más laicos y por lo tanto las corrientes de izquierda estaban alimentadas principalmente por las familias cristianas allá no se puede hablar ni siquiera hasta el día de hoy de ser ateo entre comillas una sociedad en donde la no existencia de Dios no es una posibilidad ¿no? y por lo tanto los cristianos militaban en los partidos de izquierda así que yo empiezo a militar primero en las pastorales juveniles como era lógico en cualquier joven que viene de una familia que viene de Belén de Bediala ¿no? y después en los partidos de izquierda palestino hasta el 13 de septiembre del año 1993 en donde a pesar de tener responsabilidades importantes dentro del partido en América Latina yo decido renunciar por la firma de los acuerdos de Oslo que para mí fue el peor error histórico ahora te pregunto por los acuerdos de Oslo pero antes a mí me han contado al día siguiente perdón nada nada te decía que ahora te preguntaba por los acuerdos de Oslo pero me interesa mucho lo que lo que me estás contando de la fe cristiana como un motor ético político etcétera porque a mí me han dicho que estuviste a punto de ser cura de ordenarte sacerdote de ir a un seminario ¿qué es lo que lo que hizo que finalmente no decidieras ejercer el sacerdocio? A ver yo creo que esa era una intención muy fuerte de mi madre sobre todo ¿no? ¿por qué? porque yo fui desde muy pequeño una persona muy inquieta y una persona muy inquieta en lo intelectual porque físicamente tenía muchas debilidades yo nací con muchas enfermedades estuve los primeros dos o tres años de vida internado en un hospital y por lo tanto no era el típico niño que jugaba la pelota ni que andaba haciendo deporte sino que eso fue mucho después sino que principalmente me dedicaba a leer y todo joven que nace en una familia profundamente cristiana y proveniente de Palestina su primer acercamiento hacia la necesidad de transformar el mundo su primer acercamiento hacia la necesidad de intervenir en la sociedad que no te gusta como es son las pastorales juveniles y por lo tanto empecé a leer la Biblia empecé a estudiar mucho la Biblia y eso le sorprendía mucho a mi madre y mi madre se empezó a convencer que iba a tener un cura en la familia ¿no? bueno con el tiempo yo creo que fundamentalmente con el impacto que el golpe tuvo en Chile que partió a la sociedad completa pero también partió a la iglesia completa y yo empecé a aprender que habían dos iglesias una que jugaba un rol fundamental en la defensa de los derechos de los derechos humanos y de los derechos de la gente en general y evitando la persecución política pero había una parte de la iglesia católica que encubría los crímenes una parte de la iglesia católica que además defendía la dictadura una parte que finalmente ponía en seria contradicción todo lo que eran mis convicciones de la época entonces más allá de seguir valorando lo que era la fe y lo que eran todas las religiones en igualdad de condiciones yo me fui haciendo a la convicción de que no era una función de las religiones la transformación del mundo a la que yo aspiraba y me empecé a convertir en un personaje más de de izquierda laica sin dejar nunca de estar cerca de las religiones de hecho hasta el día de hoy cuando uno mira lo que hicimos en Recoleta uno ve que una de las cosas más relevantes que hemos logrado es este trabajo mancomunado con toda la fe y todas las religiones que existen en la comuna a través de la oficina de asuntos religiosos que incluso ellos se han sorprendido se han sorprendido que el gobierno de un comunista sea mucho más abierto a trabajar con las religiones que todos los que antes pasaron y que por ser católicos eran muy discriminatorios contra los evangélicos contra los musulmanes contra los judíos contra las otras religiones ese fue un periodo en donde yo además estudié mucho todas las religiones el judaísmo el cristianismo el islam y terminé siendo un apasionado de la religión como fenómeno sociológico ¿no? en la medida que además iba adentrándome a la militancia más de izquierda laica de hecho lo que te estaba comentando antes el 13 de septiembre termino mi militancia en el Frente Popular y el 14 de septiembre del 93 me voy a militar al Partido Comunista de Chile que era entre comillas el partido con el cual el único partido con el cual podía identificarme te quiero preguntar por esta transición los acuerdos de Oslo implican algunas críticas que señalan que de alguna manera se está institucionalizando el sistema de los bantustanes en Cisjordania una policía palestina que no está claro si tiene que reprimir a su propio pueblo o enfrentarse a los colonizadores ahí digamos que tú vives una cierta decepción y entras a militar a un partido que no es cualquier partido comunista es el Partido Comunista de Chile con todas las implicaciones que eso tiene probablemente el Partido Comunista con más historia en todo el mundo porque arrancaría de alguna forma de antes de la Revolución Rusa ¿qué es lo que lleva a alguien con formación cristiana con la experiencia política en el movimiento estudiantil vinculado a la causa palestina a decidir militar en el que quizá haya sido el partido más perseguido en toda la historia de Chile como el PC? A ver hay dos procesos que son simultáneos en la época Pablo y que para mí son procesos además tremendamente similares la salida pactada de la dictadura y los acuerdos de Oslo ambos procesos ¿no? se dan poco tiempo después o simultáneamente uno podría decir con el fracaso de la experiencia soviética y con la caída de los socialismos reales como se han dado en llamar ¿no? no me gusta llamarlo así pero efectivamente así se conocen y en ambos se produce algo que es bien impactante en Chile salimos de la dictadura con la salida pactada en el minuto que se caía el muro se firmaban los acuerdos de Oslo ambas situaciones generaron una expectativa tremenda en Palestina de que la paz llegaba ¿no? y en Chile de que llegaba la democracia y la alegría llegaba y yo tenía una profunda desconfianza de ambos procesos porque por un lado no creía hay un artículo mío escrito en el diario del Partido Comunista el siglo la semana siguiente de los acuerdos de Oslo en donde hago un análisis de los acuerdos y digo que nos va a llevar a escribo más bien ¿no? que nos va a llevar a un enfrentamiento civil a una guerra civil interpalestina planteo esta posibilidad que tú has definido muy bien ¿no? de que la autoridad nacional palestina se termina convirtiendo de una u otra manera en los brazos de Israel y que además como depende económicamente de Israel tiene muy poca posibilidad de constituir un ser autónomo y de avanzar hacia la figura real de una autoridad nacional palestina no tiene mucha autoridad no es nacional y tampoco puede defender los valores palestinos porque era imposible plantearle al resto de los palestinos cuyas ciudades no habían quedado en el acuerdo que ellos tenían que parar de luchar y que debían olvidarse de volver a sus territorios en Chile pasó algo similar se hace una salida pactada la salida pactada es entre los partidos de la concertación entre los partidos de la dictadura ¿no? y entre Estados Unidos y se plantean tres pilares fundamentales dejar intacto el modelo económico darle impunidad a los crímenes de la dictadura y dejar afuera al partido que había sido más democrático más institucional durante toda su historia que era el partido comunista dejarlo fuera este entre comillas retorno a la democracia porque con los primeros dos pilares que el partido no iba a poder aceptar se generaba la imposibilidad de participar de ese proceso bueno finalmente en Palestina no llegó la paz en Chile no llegó la alegría yo tenía una desconfianza brutal de aquellos que participaron del acuerdo de Oslo y también había hasta el día de hoy ¿no? una distancia con aquellos que firmaron el acuerdo de salir pactadamente de la dictadura con la constitución de la dictadura con el modelo de la dictadura con la impunidad para los crímenes de la dictadura y había un solo partido en Chile que no estaba en esa tesis que era el partido comunista de Chile y por lo tanto desde mi perspectiva no había otra alternativa había continuidad ideológica porque era un partido marxista-leninista ¿no? y también eran los únicos que no habían caído en estas dos trampas ni en Palestina ni en Chile antes de entrar en Recoleta en tu experiencia como alcalde una última pregunta llegas a Palestina por primera vez en tu vida con 42 años ¿qué recuerdas de esa experiencia? bueno fue una experiencia verdaderamente devastadora yo había estudiado y creo que me había dedicado a dar charlas de la realidad palestina desde los 12-13 años hasta mis 42 años a pesar de que yo me retiré de todas las organizaciones palestinas nunca dejé de trabajar por la causa palestina y yo pensaba que sabía mucho de la causa palestina mucha gente decía que yo era uno de los que más conocía pero cuando uno mira el terreno se da cuenta que sabe poco o nada y que todo lo que uno ha aprendido desde la fuente secundaria no tiene no tiene parangón con lo que uno ve cuando uno vive efectivamente lo que es la ocupación lo que es el apartheid este 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 estado de cosas en donde hay dos sistemas para todos un sistema de educación para los palestinos un sistema de educación para los israelíes un sistema de salud para los palestinos un sistema de salud para los israelíes es muy parecido al neoliberalismo en donde hay dentro del mismo estado dos sistemas de todo para la gente pobre y para la gente rica pero aquí es racial y es étnico fue muy muy impactante tan impactante que me obligó a escribir ese libro donde yo relato ese viaje y me volvió a comprometer mucho más con la libertad del pueblo palestino y con la libertad de todos los pueblos del mundo ahí hay algo que yo siempre saco a relucir lo que pasa en Palestina no es un problema solo de los palestinos con los israelíes es un problema del sur global contra el norte global y quien no lo entiende así la verdad es que no logra ver toda la compleja trama de intereses que hoy día opera en cualquier parte del mundo en cualquier conflicto del mundo en donde uno pareciera estar viendo conflictos que son lejanos pero que tienen impacto directo en la vida de todos y todos nosotros fue un viaje impactante fue un viaje muy duro además donde conocí por primera vez la tierra a mi abuelo me generó muchas contradicciones además porque Palestina era un lugar donde yo nunca había estado y sin embargo sentía que estaba volviendo es difícil volver a un lugar donde uno nunca ha estado cuando tomé el avión de vuelta no sabía si volvía a Chile o si me estaba yendo de Palestina era muy contradictorio es un viaje que marcó mi vida para siempre y que me duplicó la convicción sobre la necesidad de cambiar todo el planeta digamos si Palestina es una parte crucial en tu identidad la otra es Recoleta en Chile en América Latina eres conocido como el alcalde comunista de Recoleta en tres oportunidades fuiste candidato en 2004 en 2008 y finalmente en 2012 ganas con un 41% de los votos en 2016 con un 56 y en 2021 con un 64% de los votos eso siendo un dirigente del partido comunista de Chile ¿cómo es posible que un dirigente del partido comunista no gane una vez sino cada vez que gana obtenga más respaldo popular hasta el punto de llegar al 64% de los votos? Seguramente la gente que te vota a ti como alcalde no necesariamente vota comunista en Recoleta en otros procesos electorales ¿qué es lo que hicisteis para que os votara tanta gente? A ver bueno lo primero es que mi relación con Recoleta es estrecha y es desde siempre viví desde mi infancia en Recoleta ahí empecé a militar ahí conocí la política ahí me formé en la política esta formación política entre el Frente Popular y el Partido Comunista que me llevaron a hacer lo que soy me enseñaron también que las cosas se construyen desde abajo que no tiene ningún sentido la disputa de la superestructura política si uno no está disputando el sentido común en la base y cambiando la forma de ver y entender el mundo en la base social ¿no? en el barrio en la calle en la manzana y por lo tanto en el año 2000 cuando el partido tenía solo el 2% en la Comuna de Recoleta un poco más que el 2% nos abocamos a hacer un plan estratégico que nos permitiera soñar con llegar al gobierno local que para nosotros era la primera prioridad nosotros pensamos que los gobiernos locales y en Recoleta estábamos convencidos de que son el lugar donde la democracia está más al alcance del pueblo y que es el lugar que además te permite cambiar concretamente la vida de las personas en donde está en directa relación con ellos no es el Parlamento no es el Ejecutivo no son los gobiernos regionales es el gobierno local y que podíamos desde ahí hacer un aporte a mejorar la vida de las personas como lo diría Lenin Lenin siempre decía un comunista y una comunista nunca deben perseguir un voto deben trabajar para mejorar constantemente la calidad de vida de quienes los rodean y si ellos los llevan al voto perfecto pero no debe ser el voto el primer objetivo entonces empezamos este plan estratégico que si yo le sumo los tres años que tú planteaste desde el 41 entre el 2000 y el 2004 subimos del 2 al 11 y entre el 2004 y el 2008 subimos del 11 al 18 y entre el 2008 al 2012 trabajando con iniciativas populares desde la base trabajando con las juntas de vecinos trabajando con algo que hoy día mucha militancia sobre todo izquierda desprecia que es el trabajo directo con la gente en el lugar donde uno vive donde uno trabaja donde uno reside puede permitirte no solo cambiar la vida de ellos promoviendo la organización la unidad de los sectores populares y la lucha sino que además la independencia del poder de tal manera de poder con dualismo de poder cambiar la circunstancia e ir avanzando en una correlación de fuerza que te permite llegar a gobernar y llegar a gobernar obedeciendo con la comunidad tal como lo decía Evo en su primer triunfo electoral eso hicimos nosotros y efectivamente creo que eso es un camino que no tiene retorno es un camino en donde la fidelización que uno va generando cuando tú pones al centro de la discusión el ser humano y sus necesidades y no las cuotas de poder y no la institucionalidad es decir llegar a la institucionalidad a transformar la institucionalidad corriendo todos los riesgos que se puede correr pero no permitiendo jamás que sea la institucionalidad la que termine transformándolo a uno el municipalismo el municipalismo es uno de los patrimonios de la izquierda en América Latina pero también en Europa el partido comunista italiano donde pudo de alguna manera ejercer sus responsabilidades y tener éxito como partido de gobierno fue a nivel municipal y a nivel regional nosotros en España pues llegamos a gobernar en Madrid en Barcelona en Zaragoza en Coruña en Cádiz pero digamos que cuando se produce la posibilidad del salto a lo estatal aparecen otro tipo de dificultades ¿en qué medida a tu juicio son transferibles los éxitos y los avances en política municipal cuando se llega al gobierno del Estado? Tu partido está gobernando a nivel estatal parece que las dificultades son enormes que el contexto es mucho más difícil pero eso le ha pasado a muchísimos gobiernos en América Latina en Europa digamos ¿cuáles son las dificultades que implica dar ese salto de la experiencia de gobierno municipal en la que efectivamente estás muy cerca de la gente a pasar a una dinámica de gobierno en clave nacional? Yo creo que la dificultad principal es que las experiencias locales de los partidos comunistas y de los partidos de izquierda en los sectores populares en el mundo entero no han nacido la mayor parte de las veces como una política del partido sino que como experiencias locales ¿no? Y por lo tanto hay una gran asimetría y una gran disparidad y hay lugares en donde la izquierda los sectores populares el PC ganan con mucha ventaja pero hay lugares en donde representa y presenta atrasos significativos cuando eso se da y no es un avance uno podría decir más parejo a nivel territorial claro uno puede saltar a nivel nacional pero en el nivel nacional te encuentras con todo uno encuentra con todo el país y ahí la fuerza no es la misma y sin infantería como digo yo es difícil sostener los procesos más nacionales por lo tanto creo que ahí hay una debilidad en una suerte de desprecio que hay por las experiencias locales en todos los partidos lo que es más grave desde mi perspectiva en los partidos de los sectores populares ahora yo creo que los sectores el municipalismo representa una oportunidad para conocer de primera fuente de primera mano experiencias de transformación social en el caso nuestro escuelas abiertas farmacias populares ópticas populares universidad abierta inmobiliaria popular son cosas que nacieron en un gobierno local pero que inmediatamente empezaron a ser replicados por todos los municipios sin importar su color político y ahí lo que vas demostrando es que hay otra forma de gobernar que vivir mejor es posible y que efectivamente las personas los seres humanos pueden estar al centro de la discusión política y eso implica riesgo porque uno va corriendo al cerco de lo posible y va de una u otra manera estresando al sistema legislativo ¿no? en el caso nuestro las farmacias populares generaron una reforma sustancial de la industria farmacéutica y también de las leyes que la sostenían la central nacional de abastecimiento por primera vez no solo le vendía después de la farmacia popular al sector público sino que le empezó a vender al sector privado independiente no a las tres cadenas grandes que gobernaban el mercado farmacéutico en Chile y eso hizo por ejemplo que el sector independiente farmacéutico creciera en más de un 500% en los años siguientes y empezar a poner el riesgo el oligopolio que tenían estas tres cadenas que representaban antes de la farmacia popular más del 90% de la venta del sistema farmacéutico nacional hoy día hemos logrado bajar desde cerca de un 40% lo que gasta en promedio la familia chilena en medicamentos a cerca de un 10% gracias a la farmacia popular entonces yo creo que las experiencias locales cuando son exitosas tienen esa capacidad de escalar a políticas nacionales sobre todo cuando están amparados en proyectos políticos que son más consistentes no cuando es la experiencia de un gobierno sino cuando empieza a ser replicado y cuando está dentro de un programa de gobierno comunal de un partido o de un sector que representa a los sectores populares me quiero detener en esto porque las farmacias populares han sido digamos lo que ha servido para armar lo que algunos juzgamos como una estrategia de lofer para acabar contigo y para acabar con las propias farmacias populares claro en Chile todo el mundo sabe lo que es esto pero hay otros lugares en América Latina y en España que la gente le costaría entender qué es esto de las farmacias populares porque es algo tan importante hasta el punto de que haya una operativa mediática y judicial tan enorme para ir contra vosotros qué es lo que representaba la creación de farmacias populares en Recoleta y en muchísimas municipalidades más a ver la dictadura instaló en Chile un sistema en donde el Estado tiene prohibido meterse en sectores en donde los privados ya operan no es un Estado subsidiario en donde tiene prohibido constitucionalmente ejercer actos de comercio a través de un estudio de la legislación nosotros llegamos a descubrir una posibilidad real de intervenir el mercado porque el acto de comercio estaba definido por dos elementos fundamentales el acto de compra-venta y la fijación de precios que significaba comprar un valor y vender un valor distinto para en esta diferencia encubrir tanto la utilidad como los costos operacionales llegamos a definir que si efectivamente comprábamos un valor y vendíamos al mismo valor entonces podíamos intervenir el mercado no solo en el área farmacéutica sino que donde hubiera necesidad y esto levantó la alarma claro la farmacia popular creció tan rápido y con eso como lo hicimos era el municipio el que pagaba los costos operacionales y comprábamos y vendíamos al mismo valor evitando una utilidad que el sistema privado tenía de más del 1000% en algunos medicamentos llegando a hacer que Chile tuviera los medicamentos más caros del mundo los lentes más caros del mundo los libros más caros del mundo la música más cara del mundo lo que era impensable e imposible pero como el Estado nunca había querido intervenir y no mira ni siquiera en 30 años de democracia estuvimos dispuestos Pablo a discutir la eliminación del IVA a los libros en este país todavía esa discusión no se da nosotros que hicimos hicimos la librería popular pagamos los costos operacionales de la librería igual que en la farmacia esto es una entre comillas un anexo que nace de la farmacia y los libros en Recoleta tú estuviste en la feria de Recoleta valen menos de la mitad de lo que sale en cualquier librería de Chile entonces esto fue un modelo que sin cambiar la institucionalidad sin tener que cambiar la constitución de Pinochet sin tener que cambiar las leyes que ponían al Dios Mercado como todo poderoso y eterno nosotros metimos una cuña y esto despertó a los monstruos más grandes que uno puede tener y a los enemigos más grandes que uno puede tener que además tienen carácter internacional son transnacionales farmacéuticas esto claramente no le gustó y son un conjunto de unidades que no son de negocio pero que son un conjunto de unidades en donde se proveen servicios a precio justo pagando la municipalidad los costos operacionales y traspasando el precio de compra a precio de venta lo que generó un promedio de 75% de ahorro en diversas materias es tanto lo que estresamos el sistema que llevamos el mismo modelo a la inmobiliaria popular algo que existía en Europa hace algunas décadas que era tener viviendas municipales para riendo a precio justo la riendo protegido y que en nuestro país era impensable yo a veces déjame decirte que me causa sorpresa que digan que yo soy un alcalde innovador porque todo lo que hemos hecho en Recoleta existió en Europa en el estado de bienestar social puede ser una innovación para un país profundamente neoliberal desigual como el nuestro pero no son innovaciones tener viviendas municipales para riendo protegido solo quien no conoce la historia del municipalismo y del viviendismo como le decimos también aquí podría pensarlo pero eso ha resuelto el problema de muchas familias en Recoleta y se va replicando al punto de que hoy día hay una política nacional de riendo a precio justo que la instalamos nosotros y hoy día en esta crisis que se ha generado con las farmacias populares déjame decirte que hay una cadena nueva de farmacia que está financiado por Soquimich una empresa tremenda que controla el litio en nuestro país y que efectivamente el lema que tiene esta cadena nueva es medicamentos populares a precio justo hay más antecedentes sobre esa nueva cadena pero es bastante importante entender a quién le sirve la puesta en jaque de este sistema a quién le sirve porque además las farmacias populares no han desaparecido aquí el problema judicial no es con los municipios que tienen farmacias populares es con la asociación de municipios con farmacias populares que pretendía generar un poder de compra y de negociación mucho más fuerte para abastecer a todas las cadenas uno tiene que preguntarse a quién le sirve que la asociación quiebre y sobre todo en pandemia es que esto me llama mucho la atención para preparar esta entrevista claro hemos tratado de hacer algo que nos parecía un ejercicio periodístico imprescindible es como preguntarnos quién ha denunciado a Daniel Hadwe y por qué que en esto no encontrábamos mucha información en los medios chilenos entonces al final nos encontramos que todo esto empieza efectivamente como señalas en periodo de pandemia y que la empresa que os denuncia os denuncia a la asociación chilena de municipalidades con farmacias populares es una empresa farmacéutica que se llama Best Quality Products Spa que resulta que estaba inflando los precios de los medicamentos en el contexto de la pandemia entonces claro cómo es posible y que por lo visto entre sus directivos hay varios tipos condenados por estafa entonces es el mundo al revés es como si Al Capone denuncia a un alcalde y al final el que acaba en la cárcel es el alcalde y hay muy poca información sobre las prácticas a todas luces mafiosas de una empresa farmacéutica que en periodo de pandemia cuando los medicamentos son absolutamente imprescindibles para que el sector público haga frente a las consecuencias de esto es esa misma empresa farmacéutica la que va contra vosotros o sea cómo es posible que la fiscalía no actúe contra esta empresa y termine actuando con quien a todas luces lo único que está haciendo es intentar ofrecer medicamentos más baratos Mira sobre las convicciones de la fiscalía no puedo responder yo es una pregunta que habrá que hacerle a ella pero si te puedo dar algunos antecedentes que son un poco más complejos Pablo porque es algo que de lo cual yo me he enterado al salir de la cárcel después de mi prisión preventiva los socios de Desquality además son prominentes miembros de la comunidad sionista de Chile ¿no? y además es una empresa que casi no tiene movimiento entre el año 2017 y el 2023 y que solo tiene movimiento en el año 2020 y que algunos de sus socios tienen empresas desde que yo llegué a Recoleta en Recoleta y que han tenido una cantidad de juicios por mal manejo de sus propiedades y de sus empresas en Recoleta o sea aquí hay una vendetta que yo también me pregunto lo mismo que tú no sé cómo no le ha podido llamar la atención a la fiscalía porque además hay eximientes de responsabilidad por todos conocidos ¿no? cuando uno ejerce acciones en el uso de un cargo legítimo para prevenir un mal puede cometer errores pero no son delitos entonces hay muchas cosas que no nos calzan en cómo la fiscalía ha sido utilizada y ha sido engañada por personas que están involucradas en otros conflictos ¿no? porque uno mira y están los abogados de Best Quality que son esta empresa ¿no? que ya la hemos caracterizado entre ambos pero también hay otro grupo de querellantes que están todos ligados a la derecha y a la extrema derecha y que están ligados a un proyecto inmobiliario que se construyó en Recoleta con permisos falsos que forma parte de uno de los proyectos de los casos de corrupción inmobiliaria más grandes de la historia de Chile y cuando tú miras a los querellantes todos trabajan en la Universidad de San Sebastián todos son socios de Luis Hermosilla que en este tiempo está muy famoso en Chile porque ha detonado una verdadera bomba ¿no? con un audio que se filtró en donde todo nos lleva a lo mismo los familiares de la jueza que deciden los abogados los abogados que se querellan hay una querellante ciudadana que de verdad ella se presenta como querellante ciudadana pero que fue directora jurídica del Ministerio del Interior del presidente Piñera hay otro querellante que es representante del actual candidato alcalde en Recoleta cuando yo ya no puedo presentarme entonces son muchas cosas que a nosotros nos llaman la atención pero que a Fiscalía no ha logrado llamarle la atención claro esto es es muy llamativo tú decías han engañado a la Fiscalía entiendo que tienes que ser prudente yo no tengo por qué serlo creo que las autoridades judiciales es difícil engañarlas otra cosa es que se dejen engañar y aquí efectivamente hay elementos muy claros hay un personaje de ficción Lester Freeman de una serie de David Simon que se llama The Wire que es un investigador policial que dice que lo que hay que hacer es seguir siempre el rastro del dinero y el dinero siempre te termina llevando a los nombres fundamentales y efectivamente señalabas Universidad de San Sebastián que efectivamente es una institución muy relacionada con alguien que se ha hecho famoso no solamente en Chile sino a nivel latinoamericano internacional que es un abogado corrupto que se llama Luis Hermosilla claro si a mí me preguntaran si España es un país en el que funciona correctamente el estado de derecho y en el que la ley es igual para todos y hablamos de la cuarta economía de la zona euro de un sistema político que ha sido tomado como referencia por su transición yo tendría que decir habiendo pasado por el consejo de ministros como vicepresidente segundo pues que no que en España no funciona correctamente el estado de derecho y que evidentemente la ley no es igual para todo eso no quiere decir que no haya jueces honestos eso no quiere decir que no haya funcionarios honestos pero en la lógica de funcionamiento del poder sería una enorme ingenuidad o una hipocresía decir que efectivamente la ley es igual para todos en España o que el estado de derecho funciona correctamente en España te hago la pregunta sobre Chile funciona el estado de derecho la ley es igual para todos en Chile mira en el último tiempo y esto prefiero no responderlo yo directamente pero si lo voy a responder indirectamente hay muchas personas que han dado a entender que no es así por ejemplo María Enest Jorvich que era miembro del consejo de defensa del estado presentó hace unos meses atrás su renuncia al consejo de defensa del estado como consejera acusando que había sido politizado el consejo de defensa del estado y que no actuaba igual con todas las personas y que blindaba a determinados liderazgos políticos y perseguía a otros cuando uno mira y ve por ejemplo que en el último tiempo muchas autoridades han repetido una y otra vez y mucha gente repite que las instituciones funcionan y que hay que dejar que las instituciones funcionen bueno después del estallido de ese caso del señor Hermosilla yo creo que ese discurso envejeció demasiado rápido y demasiado mal puesto que yo no sé si alguien en Chile podría hoy día decir que las instituciones funcionan y que efectivamente la justicia es igual para todos yo creo que hay un sinnúmero de expresiones hoy día que muestran precisamente lo contrario pero no no me toca a mí decirlo porque además estamos en medio de esta investigación y yo no solo debo ser prudente lo que sí puedo decir es que hay jueces que son muy serios de hecho en el último fallo que me permitió volver a casa precisamente la jueza lo que hizo fue ir desarmando toda la teoría de la fiscalía y plantear que varios de los delitos que la fiscalía da por acreditado por lo menos a esta jueza no la convencen para nada y eso ha quedado demostrado y ha sido ratificado por una corte de apelaciones que me permitió mantener esta cautelar que algunos quieren convertir en pena anticipada desde mi casa y con mi familia que es una situación mucho mejor a la que se vive estando privado de libertad ahora esta es una medida cautelar hay gente que no lo entiende yo no estoy privado de dar entrevistas no estoy privado de llevar mi vida normal tengo prohibiciones puntuales que tienen que ver con la protección del procedimiento y esa la vamos a seguir cumpliendo pero son nosotros los que tienen que responder a estas inquietudes que muchas y muchos tenemos aquí la condena previa y el trato que ha dado la fiscalía llama mucho la atención por varios episodios uno que tuve cuando traté de salir del país desde el aeropuerto sin tener cautelares y de una u otra manera se me amenazó que si me subía al avión me iban a dar una orden de detención ni iban a pedir una orden de detención en otro caso similar se acaba de definir por la corte suprema que esa acción es completamente ilegal y que efectivamente no hay alertas que sean cautelares de hecho y sin embargo a mí se me prohibió ¿no? ha llamado mucho la atención que en una de las audiencias la fiscalía que tiene la obligación de tratarme como inocente hasta que no se pruebe lo contrario habla del delincuente y por lo tanto ahí uno ve parecer a ser que hay una animadversión un poquitito evidente que puede incluso representar una inabilidad en el código penal chileno hay un agravante de la comisión de delitos que podría constituir por ejemplo el delito de prevaricación y ese agravante es cuando hay odio ideológico de por medio y lo que yo he escuchado que a mí me ha sorprendido mucho es que en dos audiencias se ha hablado de que el problema aquí es que había una ideología que pretendía intervenir en el mercado y que el problema era que un alcalde pensara que los problemas de la gente los debía resolver el estado y no el mercado y ahí hay un serio conflicto tanto de interés como de animadversión explícita hacia mi forma de pensar y no hacia los hechos que se investigan yo entiendo Daniel que tú no puedes decir determinadas cosas y que tienes que ser prudente pero mi obligación en la posición en la que estoy es decir algunas yo tengo la sensación de que a veces la izquierda es ingenua a la hora de entender lo que significa la separación de poderes y que la derecha lo entiende mucho mejor cuando la derecha dice abiertamente que una persona que piensa que intervenir el mercado está cometiendo un delito por pensar así o por tratar de llevar sus ideas a la realidad la práctica lo que está haciendo es comprender mucho mejor la naturaleza del poder y la naturaleza del poder implica un combate y una disputa en todos los ámbitos el estado no es neutral la justicia no es neutral la separación de poderes en tanto que conjunto de procedimientos de pesos y contrapesos no implica que el poder judicial sea neutral que los fiscales sean neutrales que los carabineros sean neutrales o que el ejército sea neutral eso es digamos una ficción positiva en términos democráticos pero que detrás de eso hay una lucha dentro de todos esos poderes la derecha lo tiene clarísimo que hay que dar la pelea dentro de esos ámbitos pero parece que a veces la izquierda se cree más el liberalismo que los propios liberales y aquí preparando esta entrevista nos ha sorprendido la enorme violencia por parte de uno de los ámbitos de poder más importantes en cualquier democracia mediatizada como las nuestras que son los medios de comunicación nos ha sorprendido la virulencia con la que te ataca la tercera y periodistas como Leslie Ayala y tenemos la sensación de que en Chile como en muchos otros países pero en Chile en particular la democracia no ha llegado a los medios de comunicación que los medios de comunicación son un coto privado de la derecha ya aprendimos estudiando la historia de Allende pues que el Mercurio y que Edwards viajó a Estados Unidos para pedir dinero a Nixon y a los Estados Unidos para que les ayudaran a dar un golpe de Estado y esos mismos medios de comunicación siguen siendo los árbitros de la política en Chile sin que digamos haya ningún intento serio por parte de la izquierda de decir oiga usted la democracia no puede ser solamente votar cada cierto tiempo tiene que ser que no solamente puedan ser dueños de medios de comunicación los mismos ¿cómo has vivido la violencia mediática que has recibido durante estos meses? A ver no solo durante estos meses mira durante mi encierro sacó la Copa Jú que es una una entidad de juezas y jueces que trabajan muy cercanos al Papa Francisco y que son entre comillas representantes de sus convicciones y de su forma de entender esto una crítica a lo que se estaba viviendo en mi caso y diciendo que la guerra jurídica como se conoce el lawfare parte con un asedio de los medios que en mi caso lleva más de 10 años cuando uno mira los últimos 10 años y cuando en esa declaración se habla de buscar el humo del delito buscar el olor al delito de tal manera de ir convirtiendo a una persona a lo largo de los años en un proceso que es largo a veces en entre comillas un delincuente y te van juzgando de manera previa y eso impacta y eso impacta incluso en los fiscales impactan los jueces impacta en quien además se deja llevar por esto y claramente cuando uno mira la estructura de propiedad de los medios en Chile se da cuenta que desde la dictadura en adelante nunca volvimos a tener lo que se conoce como derecho a la información en nuestro país y que todos los medios de comunicación responden a los intereses de los propietarios de los medios de comunicación en este mismo caso Hermosilla hemos visto intercambio de información sobre las causas que se investigaban con periodistas hemos tomado conocimiento de periodistas que recibían pagos de personas que no eran sus empleadores extrañamente y que no tienen justificación o que no tienen explicación por lo tanto a mí no me asombra hay una hegemonía total de la derecha en los medios de comunicación en Chile eso está determinado por la propiedad de los medios de comunicación uno podría buscar qué dueños de medios de comunicación están en el celular del señor Hermosilla y uno le quedaría exactamente claro a qué intereses responden hoy día los que no tenemos ningún intercambio con ese señor en nuestro teléfono los que no tenemos tráfico de llamados con ese señor en nuestro teléfono estamos muy tranquilos en nuestro país son otros los que no tienen que estarlo pero claramente los medios juegan un rol lo han dicho la Copajo que para mí es una entidad absolutamente primero que no la conocía hasta que sacaron la declaración que sacaron no tengo relación con ello pero fueron muy claros en representar el rol que juegan los medios en la guerra jurídica que son los que van generando el ambiente para condenar a alguien que incluso no tiene todavía ni juicio ni acusación Absolutamente de momento han conseguido que pases tres años en la cárcel y que esta entrevista la tengas que hacer tres meses en la cárcel y que esta entrevista la tengas que hacer desde tu casa y no la puedas hacer desde cualquier otro lugar porque no puedes salir han conseguido debilitar enormemente el proyecto de las farmacias populares te quiero preguntar antes de llegar a la ronda final y el cuestionario por los pasos a seguir ¿qué tenéis previsto hacer en las próximas semanas en los próximos meses? A ver hoy día yo estoy concentrado en la defensa jurídica porque más allá de todos los contextos que uno puede explicar y que a uno lo van sorprendiendo cada día más esta batalla se tiene que ganar en un tribunal ¿no? y vamos a saber de montar uno a uno todos los delitos que se nos imputan porque además no tienen ningún sentido o sea tratar de condenar a alguien por comprar mascarillas por comprar glucómetros por comprar audífonos en tiempos de pandemia para ir en cuidado de la gente que además uno como alcalde tiene el mandato legal de hacerlo y querer convertir el delito las posibles pérdidas de dinero que se hayan generado en tiempos de pandemia por las decisiones que tomamos es bastante discutible ¿no? uno mira la realidad en Chile Pablo y en todo el mundo acá en Chile el Ministerio de Salud en los últimos dos años perdió más de 5 millones de vacunas que no se ocuparon y se vencieron ¿no? la Central Nacional de Abastecimiento ha perdido millones de vacunas de pesos cada año en medicamentos que se vencen ¿no? entonces yo creo que aquí pueden haber errores administrativos pero que esto llegue a contribuir delitos es claramente un exceso que vamos a saber desmontar estoy concentrado en eso y estoy concentrado en poder recuperar también la discusión política de la cual soy parte todos los días y que voy a seguir siendo parte ¿no? hay algunos que tienen la vana aspiración de que por estar en prisión preventiva sin juicio ¿no? yo me tenga que quedar callado o tenga que evitar hacer juicios por ejemplo sobre temas tan importantes como los que a mí me han interesado desde que tengo memoria hoy día estoy fuertemente impactado por los atentados en el Líbano con los vipers con los seguidores con los busca personas porque creo que es de una gravedad superlativa y que nadie ha tomado en consideración el impacto que genera que un estado ocupante que un estado de apartheid puede intervenir el proceso productivo de una empresa de otro país para proveer explosivos o sea hoy día nadie está seguro en ninguna parte con estas técnicas nuevas que hemos visto y sin embargo veo que los gobiernos no hacen nada voy a opinar y voy a opinar de los procesos que estamos viviendo en todo el mundo de los procesos latinoamericanos y por supuesto de política nacional teniendo el debido cuidado de que esto no ponga nunca en jaque el procedimiento porque hay muchos que quisieran verme nuevamente en prisión y voy a hacer todo lo posible por no darle en el gusto ahora cuando uno elige la injusticia como enemigo desde su más temprana juventud uno no tiene que impactarse o sorprenderse que de las batallas que uno da contra la injusticia algunas se ganan y la mayoría las más de las veces se pierden Daniel llegamos a la parte final de la entrevista es tiempo de la rueda de reconocimiento yo te ofrezco una serie de nombres propios y en tres cuatro frases nos describes lo que significa lo que significan para ti en primer lugar Yassir Arafat Guau uno de los dirigentes más importantes para el pueblo palestino un líder carismático pero que en el tiempo se fue rutinizando su liderazgo a tal punto desde mi perspectiva con mucha humildad pero con todo respeto también lo digo llevar a la causa palestina hacia los errores más graves que cometió en su historia nunca fui muy cercano a Yassir Arafat yo soy más bien de la línea del secretario general del Frente Popular George Havash con quien me formé y con quien me eduqué en política pero Yassir Arafat es un personaje que nadie podría desestimar el tremendo rol que jugó en la lucha de liberación nacional del pueblo palestino que dura hasta el día de hoy Benjamin Netanyahu Uf un criminal de guerra Gustavo creo que no necesita más definición una persona llena de odio llena de prejuicio y que lamentablemente goza de impunidad y de inmunidad entregado por los gobiernos occidentales principalmente europeos y el norteamericano Gustavo Petro un gran presidente un presidente valiente una persona que ha sido también perseguida que está sufriendo hoy día también una especie de guerra jurídica que intenta derrocarlo pero una persona de una trayectoria valiosísima intachable y que yo espero que pueda seguir haciendo todo el bien que está haciendo en su país Salvador Allende uno de los líderes más importantes de la izquierda en el mundo alguien que en mi formación personal juega un rol fundamental alguien a quien admiro hasta el día de hoy y que cada vez que se hace una consulta en nuestro país es el presidente más querido de la historia de Chile Gladys Marino una lideresa como pocas una mujer que supo subordinar todo el sufrimiento propio todos los intereses personales a los intereses del pueblo de Chile a los intereses de la lucha por la democracia y la libertad una mujer con una convicción y con un carácter con una templanza de hierro y que también ha jugado un rol muy importante en la formación que tengo te voy a pedir ahora que recomiendes a toda la gente que nos está viendo una novela yo sé que tienes una biblioteca muy amplia ¿qué novela recomendarías a la gente que está viendo esta entrevista que no se puedan perder? A ver de autores poco conocidos en Occidente voy a nombrar de un solo autor a mi misma a luz dos novelas que creo que son las que más me han gustado Los Desorientados y Identidades Asesinas que creo que explican perfectamente bien los más grandes problemas que hoy día tiene el mundo ¿no? Esta idea ilusoria ilusoria de separatividad entre los seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza de que no constituimos como lo dice Marx en el trabajo enajenado una unidad material que es interdependiente en todos sus aspectos ¿no? Es decir creo que a mí misma luz aporta mucho al sentido que debemos construir de cara al siglo XXI Me han dicho que siempre fuiste aficionado al cine pero que durante la pandemia te aficionaste también mucho a las series ¿cuál es tu serie de cabecera hoy? A ver yo veo poca televisión hoy día prefiero mucho más la lectura pero las series históricas me han gustado mucho ¿no? Las series como Los Vikingos ¿no? Algunas de una u otra manera a pesar de todo el anticomunismo que uno ve en muchas de las series que hoy día están de moda Peaky Blinders también la vi cuando estaba en pandemia y me permitió conocer otras miradas sobre procesos históricos que a mí me interesan y veo también más series que son científicas hoy día ¿no? Hay algunas cosas que me interesan de sobremanera y ya por último una canción que sea un refugio sentimental para aquí una canción que cuando llegas a casa y pues ha sido un día difícil de alguna manera te reconcilie con el mundo Bueno yo soy muy cercano a Silvio por cierto ¿no? Creo que uno se educó en este país con Silvio y El Necio creo que es una de las canciones que hoy día más me permite reconciliarme con el mundo ¿no? Esta idea de que uno puede morirse como vivió y que uno no tiene por qué resignarse al mundo que estamos viviendo y que cada día está peor desde mi perspectiva ¿no? Y que cada día termina asemejando más dos palabras que hoy día parecen sinónimos y que hace 20 años o 50 años habrían sido antónimos que es la palabra producción y destrucción el capitalismo y el neoliberalismo en su fase actual han logrado convertir en sinónimo la producción y la destrucción entonces El Necio me permite vivir más tranquilo en un mundo que pareciera no entender que somos una unidad material tremendamente trascendental y que todo lo que le hacemos a aquellos que no somos nosotros mismos nos lo terminamos haciendo nosotros mismos Daniel Jadwe muchísimas gracias por atender a Canal Red y mucha suerte Gracias a ti Pablo y un abrazo a todas y a todos quienes nos vienen y quienes ayudan un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!